¿Qué onda? Chules X, el día de hoy estamos en 10 cosas estúpidas que hiciste en Minecraft Número 12 de Bobicraft Vamos a ver el video, espero Que el video vaya bien Estamos en directo, estamos en la PESA antigua Entonces pues no sabemos cómo le irá La verdad, la PC, la PC Tocha sigue en, 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 como dice, en visualización Vamos a ver qué se le arregla, qué no se le arregla Para que ya nos apague y para que vaya todo de 100 Denle like, suscríbanse y empezamos con el video Número 10, ¿recuerdas aquella vez que viste a un jugador avanzado? Usar sus elitras, seguramente te impresionaste Pues volar en supervivencia ya es algo bastante genial Así que poco a poco avanzas en el juego de Minecraft Con el objetivo de, en algún momento, poder volar con elitras Los días pasan y después de una gran aventura Te las apañaste para llegar a Lens Y por fin conseguir, las tan ansiadas elitras Pero si hasta el momento pensabas que sabías un poco de Minecraft Las elitras te demostrarían que no sabías absolutamente nada Debes a admitir Chaves Eh, bien Padre Todo padre Pero sí Todos hemos hecho ese tipo de cosas Hola Toby Fox, bienvenido Pero Pero sí El audio era un poco trusqui, eso es normal Eso Eso es normal Permitirlo Todos hemos tenido alguna vez problemas al utilizar las elitras Por primera vez Pero si bien a todos nos ha pasado Esto alguna vez En este puesto número 10 He querido mencionar algo diferente Ya sabemos que todos hemos tenido problemas con las elitras Al momento de usarlas ¿Pero acaso tú Alguna vez no hiciste lo siguiente? Te pones 12 elitras Y al momento de volar Miras hacia arriba Con la finalidad de intentar volar alto Tristemente Es que A mí me pasó La primera vez que usé elitras Me caí O sea Pensaba que era para volar Y que te podías hacer así de Fiu 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 O sea Pero no sabía cómo impulsarme Pensaba que era con un control Pero no Pero antes no se podía Entonces pues quedé como tonto ¿No? Eh Chavales ¿Va todo bien? ¿Se está trabando un poquito? Sí Pero por la PC O sea Es normal Va a ser normal Y por eso solo quiero reaccionar dos veces A dos cosas el día de hoy Para que se vea O sea Se ve todo bien Padre bien Va, vale Esta lógica No termina sucediendo Recuérdalo muy bien Porque estoy seguro Que en algún momento Se te habrá pasado eso Por la cabeza Un F de chat Para todos aquellos de nosotros Que pensamos que Mirar hacia arriba No se le varía Pero no Sucede todo Lo contrario Nos baja Número 9 Después de muchos intentos fallidos Aprendiendo a volar Tardo o temprano Descubriste los Juegos artificiales Otra maniobra Que hay que aprender a dominar Pues por supuesto Que no es nada sencilla Jeje Estoy volando Aaaaaa Sin embargo Cuando dominas Esa técnica de Volar más rápido Con las elitras ¿Qué pasó? Seguramente te emocionaste demasiado Pues la velocidad Que podemos alcanzar Es inimaginable Pero el problema De aprender a utilizar Los juegos artificiales Para poder volar Es que muchos jugadores Piensan que Los cohetes Pueden hacerte más rápido En otras situaciones Por ejemplo ¿Alguna vez no te sucedió Que cuando te montabas En una vagoneta Y empezabas a avanzar Intentaste lanzar Fuegos artificiales Con la esperanza De ir más rápido Pero obvio Ah no bro Yo soy O sea O sea Momento Antes De que las elitras Funcionaran Con fuegos artificiales Yo soy Antes De que salieran Literalmente Los juegos artificiales Yo ya estaba en minecraft Entonces pues Nunca me pasó Bobby Una disculpa Y muchas gracias So So ¿Cómo te llamas? A ver Deja chego No quiero que explote la pc Toby Fox Toby Fox Muchas gracias Me han pasado Pero se me han roto las elitras Y morí por caída XD Eh Muchas gracias Muchas gracias A todos los que están aquí El día de hoy Obviamente esto no sucede Muy seguramente Le ha pasado a más de uno O peor aún Muchos otros jugadores Lo han llegado a intentar Montados en un bote Quieren ir más rápido A hacer un turbo Pero al intentarlo Con los juegos artificiales Se dan cuenta De que No funciona Ah eso solo lo he hecho Si tú fuiste de esos desafortunados Jugadores En el puesto Número 8 A muchos constructores En modo creativo Les ha sucedido Lo de este puesto Pues solo imagina Que estás haciendo Una construcción Con temática De length Pero si queremos Hacer una construcción De length ¿Qué bloques necesitamos? Pues obviamente Piedra y ladrillos de length Y también Purpurblock Aunque eso sí Algo que no puede faltar Son las bellísimas Frutas corales Pues serán importantísimas Para añadir vegetación A nuestra construcción Así que Ahí vas Te diriges a tu construcción Preparas la zona natural Abres tu inventario Y obviamente Buscas la fruta coral Empiezas a colocarla En toda la zona Pero una vez Que terminas Te das cuenta Que está tardando Mucho en crecer Los días y las noches Pasan Y ninguna de las frutas corales Ha crecido Y tu construcción Se ve sin nada De vegetación Pero entonces Te das cuenta Que lo que tenías Que sacar Desde un inicio No era la planta Corus Era la flor Corus Pues está Al momento De colocarla Si es la que realmente Se propaga Todo este tiempo ¿A poco sí? ¿A poco así sirve? Pues qué padre ¿No? Algo 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 padre Algo No, o sea Es que yo la verdad Es que no uso mucho La La flow Corus Yo creo que nunca Yo solo la como Y ya Yo nunca la he plantado Como tal Porque nunca me ha Nunca me ha Enseñado Mucho lag A ver Los demás ¿Qué dicen? ¿Qué opinas? De que casi nadie Reacciona a Bobby Constantemente O solo un par de veces Pues sí Yo creo que Los creadores de contenido Los creadores de contenido Bien de 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 Minecraft Lo que hacen Es Reaccionar a Bobby Cuando hay una snapshot Tiempo Te habías equivocado De bloque Intenta recordarlo Desde lo más profundo De tu cabeza Seguramente te ha sucedido Todos en algún momento Hemos utilizado La corus equivocada Y al descubrir Seguramente en tu cara Se veía algo como esto Número 7 En caso de que no Te haya pasado Lo de la planta coral Estoy bastante seguro Que sí te habrá pasado Lo siguiente En caso de ser Un jugador De Minecraft Bedrock Si juegas Minecraft En algún dispositivo móvil O consola O Switch Quiero que regreses A tus recuerdos Del pasado Aquellas épocas Cuando estabas aprendiendo A jugar en Minecraft Bedrock Tal armadera Minar Combatir Pero entonces Durante tu partida Te encuentras con un gigante problema Estás en una gran altura Y no puedes salir de ahí Pero entonces En tu mente Te vas palado Recuerdas algo Recuerdas que En tu cómoda casa Viste un video De tu youtuber favorito Vídeo El cual te enseña Que con un bote Puedes sobrevivir A caídas Así que tú Estúpidamente Le crees A tu youtuber favorito Te crafteas un bote Y lo pones Con la expectativa De sobrevivir A aquella caída Pero También las plantas También podría funcionar De Minecraft Bedrock Pero no es así La mano secundaria Solo sirve para cosas Como el escudo Y los juegos artificiales Vale Número 6 Que lindo día Hoy toca construir Una nueva mansión Espera ¿Qué es eso? Un creeper No, no, no Me va a explotar No va a venir hacia aquí Espera un momento ¿No está viniendo hacia aquí? Hola creeper ¿Cómo estás? ¡Ah! Debes admitir Que a todos nos ha pasado Que nos hemos llegado a encontrar A un creeper Totalmente estático La gran mayoría de veces Nos lo quedamos viendo E incluso nos acercamos Pero El creeper Cuando estemos cerca No hace nada Sin embargo Todo es una trampa Realmente Aquel creeper estático Está bugueado Debido a que tu mundo Está teniendo un lag Así que aunque parezca Está O sea ¿Por qué? O sea Yo la verdad es que no he entendido Cómo en peces potentes Y en Xbox Y en todo lo que quieras Hay lags en mundos En Minecraft Verrock No entiendo por qué O sea En Java También pasa Pero muy poco También Muy poco Pero La neta Los lags XD ¿Qué onda, güey? Está usando hacks El Bobby Sí, agarró Y le quitó La inteligencia Al creeper Cómo no se puede mover Lo vamos a bañar, güey ¿No? Lo vamos a bañar Por las granjas técnicas No, pero no O sea En mundos normales Yo creo Yo no estoy en pantalla completa Ni de chiste Lo pongo en pantalla completa Eso Tenlo claro Ni de chiste Lo pongo en pantalla completa Se va a petar Pero de una manera Increíble Digo Realmente En cualquier momento Podría Este hombre Sabe de lo que hablo Número 5 En caso de que hayas tenido suerte De no encontrarte Un creeper estático Créeme que lo siguiente Todos Nos ha pasado alguna vez Estoy tan seguro Que me da juego A decir que el 99% De los jugadores de Minecraft Les ha pasado Te encuentras en tu clásica Casa Nub Como siempre De tierra, piedra y madera Pero entonces Se hace de noche Y bichos feos Empiezan a spawnear ¡Ayuda! ¡Ayuda! Y después de una terrible Persecución Durante toda la noche ¿Qué pasa? ¿Tienes amanecer? Los zombies se van calcinando Poco a poco Los esqueletos también Y tú ya estás tranquilo Pero entonces Tadá de frente Ves una araña Al fondo ¡No, no, no! Araña ¡Te mataré! ¡Ven aquí! Tú muy estúpidamente Matas a las arañas Cuando es de día Tienes que admitir Que alguna vez Lo has hecho Ah, o sea Ustedes no lo hacen ahorita Ustedes tampoco No lo hacen ahorita Tampoco No, yo la neta Agarro Y sí Le pego unos buenos Hachazos A una araña Sea como sea En la noche O en el día Le meto unos hachazos Y que se muera Wey Sale Me da igual Wey Son inofensivas Durante el día Y no te atacarán No hace falta matarlas ¡Qué padre, wey! Aquí abajo en los comentarios Comenté una araña Dale me gusta A esa araña Si alguna vez Mataste arañas en el día Sin sentido Porque no sabías Reciamos Porque la laptop No pete ¡Bien! Vamos a darle like ¡Bien! Número 4 ¿Recuerdas la primera vez Que aprendiste Sobre encantamientos? Seguramente este día Salió mucho mejor Que cuando te declaraste A tu crush En fin Tus primeras herramientas Encantadas Las hiciste correctamente Pero entonces Cada vez que encantabas Más y más Te diste cuenta De algo peculiar Cada vez que ponías Una herramienta Aparecían unos códigos secretos Unos símbolos Que iban cambiando Lo más probable Es que pensaras Que lo que decía Esos símbolos Era el nombre Del encantamiento Que te iba a tocar Así que algo Innegablemente Que todos hemos hecho Es ir a Google Y buscar ¿Qué significan Los símbolos De la mesa De encantamiento De Minecraft? Y luego Muy estúpidamente Te encuentras en internet Estas clásicas imágenes Que te dicen La traducción Del lenguaje De encantamiento Eso a mí me pasó Eso a mí me pasó una vez O sea Es que eso Mi hermano Lo buscó Lo buscó una vez Y le salió Como esa misma imagen Bueno no era diferente Entonces decía Ah depende del primer símbolo Significa que vas a saber Qué encantamiento Es Y creo que sí servía Ya ni me acuerdo Si sí servía o no Pero era en Legacy Creo que hoy en día No sirve Pero en Legacy No sé si servía o no Es que no me acuerdo Estaba chiquito wey La verdad es que ni me acuerdo Pero muy padre Muy padre Muy padre ese Ese truco Pero hoy en día No sirve yo creo Menos mal Yo antes de saber jugar Minecraft O alguna O alguna copia Veía videos de YouTube Entonces ya sabía Básicamente bastante Estoy muy seguro Que ibas traduciendo Poco a poco Todos los símbolos Buscar la traducción Lo hemos hecho la mayoría Número 3 Probablemente a buscar Los símbolos de encantamientos Muchos lo hicimos Pero algo que tal vez No todos Pero si algunos Es equivocarse En el crafteo Del faro mágico No debo ser el único Que pensó Que el faro mágico Se hacía con diamante Todo míralo El bloque del medio Es exactamente El mismo color Yo y varios De mis amigos No Nunca supe O sea Nunca intenté eso ¿Por qué? Porque vi el faro Y dije Ah güey ¿Cómo se armará esto? Entonces busqué Y el faro se hacía Con la estrella del nether Y dije ¿Qué es esto De la estrella del nether? Entonces pues de ahí Busqué videos Y entonces ya supe Que el faro se hacía Matando al wither Y pues con vidrio Y con obsidiana Entonces pues nunca supe Eso del diamante O así Porque yo sí lo Yo sí lo busqué Al principio ¿No se hace con diamante? No No Pensamos por mucho tiempo Que se hacía Con un bloque de diamante Pero obviamente No utiliza ni un diamante Para su grafteo Aunque sinceramente Creo que debería ¿Te imaginas que pudiéramos Por ejemplo Poner un bloque de diamante En medio? Eso volvería al diamante Mucho más valioso Pues en este video Te comenté Cómo el diamante Se está devaluando Número 2 Esta es la historia Un jugador de minecraft De playstation Él se la pasaba construyendo Era su pasatiempo favorito No le gustaban Las emociones fuertes Por lo que todavía No se había pasado El juego Con la dragona Pero en una ocasión Se armó de valor Empezó a minar Todos los diamantes Que podía Tradió los mejores Encantamientos Obtuvo flechas E hizo Muchísimas pociones Todo esto te lo resumo En unos segundos Pero para él Pasaron horas Él solo sabía construir No era ningún tryhard Pero bueno Por fin había tenido Su kit ideal Para matar a la dragona Con todo ese equipamiento Se sentía muy seguro Sin embargo En ese momento Su hermano le llama Así que tuvo que levantarse Del sofá Y dejar en pausa El juego Sin embargo Él tardó Más de una hora y media En regresar Y cuando regresó Y miró la pantalla Vio la pantalla De muerte En su playstation Si si obviamente Eso no me gusta nada De Berrock No me gusta En lo absoluto No Yo creo que es un Gasto de tiempo Nada más Deberían de poner Que cuando le pones pausa Y estás en En un jugador En un jugador Se pause No O sea Para eso le pongo pausa Wey No para que siga el mundo Para que sub Para que siga O sea No es para que siga Para que pare Wey Para que pare Pero no manches Obviamente en legacy Si 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 Cuando hoy El chat Va mal La gente Habla Es que hoy Es mi cumpleaños Wey Hoy es mi cumpleaños Hoy vino gente Porque es mi cumpleaños Pero es que el día de hoy Quería hacer directo Por eso les digo Que va a ser el único Directo de la semana Porque Quiero hacer directo En mi cumpleaños Y ya regresar Con todo tocho Con juegos nuevos Con todo tocho Wey La neta O sea Sabes Pues por eso Daffrocks Muchas gracias Muchas gracias Daffrocks Pobre no se lo podía creer No se acordaba Que en Minecraft De Playstation La pausa Realmente no es pausa Porque sigue corriendo El juego Tristemente Cuando el jugador Reapareció Estaba extremadamente Lejos de su base Lo peor de todo Es que su base Se encontraba En medio del océano Súper lejos De donde estaba Dijo que Cuando llegó al lugar Todos sus ítems Habían desaparecido Y perdió Todo el progreso Seguramente A ti te ha pasado Que has dejado la pausa En Minecraft Bedrock o de consolas Y el juego sigue corriendo Número Minecraft Bedrock O de consolas En consolas En Legacy No Eso No No pasaba Cuando le ponías pausa Era pausa Y ya Cuando estabas obviamente En un jugador Porque estás en multijugador Ni en Java Separa Así que pues XD A mi me pasó eso una vez En Bedrock Pero fue más Por mala suerte Porque literalmente Estaba En una granja AFK de mobs Y quien sabe como Apareció Una araña En una granja de mobs Con todo iluminado Ya saben Bugs de Minecraft En general Y pues me mató Y pues valió caca Así es chulines Este es en la laptop No en la PC Si Uno Creí muy inteligente En una zona En una zona Arriba Y puedes pasar Por O sea que Ahí está todo libre Ahí sí te puede Pasar hasta abajo ¿No? Yo creo Entonces pues XD 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 A los bloques Más cercanos Te lo comentaba Y ellos me dicen Que también Les ha pasado Este terrible error Fue muy estúpido De mi parte Pensar Que me te pide Arriba tan fácil Lo peor de todo Es que cuando me comí La fruta coral Sin quererme caí Haz clic en pantalla Para ver Bueno Pues muchas gracias Bobby Esa es la primera reacción De Bobby Que me veo En la laptop Fue un poquito XD La verdad Va un poquito mal Pero no importa Lo que importa Es Que ustedes tengan Contenido Y ustedes estén aquí Porque el día de hoy Es el cumpleaños Si vieron La comunidad Este video Está grabando El 7 de marzo Muy padre Muy padre El día de hoy La verdad Entonces pues Vamos a hacer esto Vamos a ver ahorita Otro video Y vamos a hablar Después de esto Así que para Que no se pierdan Todo este tipo De cosas De más De contenido Más variado Pues espero Que les guste Denle like Suscríbanse Y pues nada Muchas gracias Bobby Por el video Muchas gracias Chules X por ver todos los videos Y nos vemos En la siguiente reacción Adiós Bye